Vamos con más notas, nuevas revelaciones contra el ex juez César Inostrosa, el empresario Miguel Ollola, quien cumple una sentencia de 7 años por contrabando, pues asegura haberle pagado 3 mil dólares al prófugo magistrado y otros 10 mil dólares a una camioneta a su colega Daniel Peirano. Bueno, esto con el objetivo de resolver sus litigios en la Corte Superior del Callao. De acuerdo a información del diario El Comercio, ambos realizaron gestiones a su favor cuando ejercían la presidencia de esta judicatura entre los años 2009 y 2010. Tras ese testimonio, Ollola advierte que teme por su vida, pues señala que ya han intentado incluso atentar contra su vida, ¿no? Mientras que Peirano, mencionado por este último, niega haber recibido sobornos en ningún caso. Gracias.